Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La gente todavía se está conectando. Mi nombre es Edgar Rojas. Tenemos aquí a nuestro colega y co-host, Andrés, acompañándonos desde Colombia y yo acá en Estados Unidos. Y contamos con el invitado de honor hoy, que es Lorenzo Aracena, que nos acompaña desde Argentina. Es el CISO de Naranja X. Ahora nos va a contar un poquito más acerca de qué es Naranja X, quién es Lorenzo. Y vamos a hablar acerca de seguridad en una finta que estuvimos hablando un poquitito antes de comenzar. Y la verdad, podemos, como los otros temas, ¿no, Andrés? Podemos estar aquí por horas hablando acerca de muchas cosas. Así que la verdad, va a estar muy interesante. Lorenzo, muchas gracias. Bienvenido a Conversando con CISO. ¿Cómo te va? Hola, Edgar. Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Perfecto. De nuevo, estas conversaciones son para todos ustedes. Ahí tenemos el chat abierto. ¿Alguna pregunta, por favor? O pueden levantar la mano y les damos el micrófono si quieren participar de esta manera. Entonces, pues comencemos, Lorenzo. Cuéntanos acerca de ti. ¿Quién eres? Buenísimo. A ver, tengo más de 15 años trabajando en seguridad. Prega seguridad informática, después ciberseguridad. Trabajé en una Big Four por más de 12 años. Me tocó trabajar en todo lo que es América, principalmente en Caribe y Latam. Así que tuve la oportunidad de tener experiencias multiculturales, multiindustria. Y recorrer nuestra tan querida América en diferentes clientes, ¿no? Haciendo siempre proyectos más relacionados con seguridad informática, con estrategias, con creación de productos, con evaluaciones de seguridad. La verdad que ha sido un camino muy divertido y que me ha nutrido bastante. Después estuve viviendo dos años en Chile para hacer el startup también de todo junto con otras personas. El startup de un área de seguridad, de productos, de servicios de ciberseguridad. Y después finalmente regresé a Argentina. Estuve trabajando durante casi dos años en una empresa de salud. Una de las principales empresas de salud dentro de Argentina, con más de un millón de clientes o cápitas. Así que estuvo bastante divertido trabajar en la parte tecnológica o más de aplicación de servicios de salud. Sí, no. La verdad que fue todo un desafío. Nunca había trabajado específicamente en la industria de salud. Y la verdad que fue todo un aprendizaje desde los procesos de negocio de la industria de salud hasta trabajar específicamente en aplicaciones móviles, en aplicaciones web o servicios de telemedicina para más de un millón de usuarios fue realmente un gran desafío, ¿no? Y finalmente ahora estoy en Naranja X como CISO de Naranja X y siendo responsable de la protección de los activos de la organización. Excelente. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando estabas en el área de ciberseguridad del sector salud o sector retail y ahora estás en una fintech? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos en el tema de ciberseguridad? Mira, yo creo que principalmente los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, en una compañía más del mundo retail o más del mundo de salud quizás tenía el tiempo de tomarme entre, no sé, entre tres y seis meses para hacer una evaluación de seguridad dependiendo obviamente de los objetivos y quizás una mitigación de algún aspecto crítico podía pasarme, no sé, quizás entre uno o dos años hasta conseguir que todo se articule, ¿no? Y las primeras definiciones cuando empecé a formar parte de Naranja X es que nosotros no podíamos llevarnos más de entre cinco y diez días de una revisión de seguridad. Nosotros teníamos que estar muy de cerca con el negocio, teníamos que tener una visión más de habilitación del negocio y no más como un freno o como lo mira tradicionalmente el resto de las áreas de la seguridad. Entonces, empezar desde otro punto de vista, más desde el negocio, más desde el riesgo, más desde el impacto que puede tener un leak de información en una compañía que no tiene sucursales, ¿no? Acá nuestra interacción con nuestros clientes es a través de una plataforma mobile. Entonces, ese no contacto humano hace que tengas que tener otras experiencias y otros tiempos para las revisiones de seguridad. Interesante. Entonces, en el área de fintech, yo no trabajo en fintech, entonces, en el área de fintech, el tema de seguridad perimetral, ¿existe o no existe? O yo reformularía la pregunta, ¿existe lo que conocemos hoy de seguridad y ciberseguridad? ¿O los conceptos vienen evolucionando con respecto a esta dinámica del negocio? Yo haría la pregunta así. Ambos puntos de vista son como muy buenos para contestar, ¿no? A ver, nosotros somos una compañía que trabaja en la industria fintech que tiene ciertas características. Y acá, primero me gustaría hacer como un recuento de algunas características especiales del mundo fintech, ¿no? No son todas, pero quizás sí son algunas que se repiten en todo el mundo de la industria más tecnológica. Y tiene que ver con cómo se construyen las aplicaciones. Las aplicaciones en este mundo se construyen más desde un punto de vista de microservicios, ¿no? No se trabaja con aplicaciones monolíticas o una gran aplicación que funciona o no funciona, ¿no? Se trabaja con diferentes funcionalidades que forman parte de una gran aplicación. La segunda gran característica que tiene trabajar en este mundo es que al no tener contacto directo con nuestros clientes, nosotros nos basamos mucho en la experiencia de los usuarios. Nosotros trabajamos mucho en la experiencia wow que le tenemos que brindar a través de las plataformas digitales que ofrecemos. El tercer gran concepto que también responde la segunda pregunta que ustedes hacían es que los límites entre las redes, tanto internas como externas, empiezan a desaparecer y se empieza a trabajar más con los conceptos de APIs públicos y APIs privados, ¿no? Porque la realidad es que una fintech que no se interrelacione con el resto del ecosistema seguramente o va a perder velocidad o quizás pierda clientes si no se apalancan el resto del ecosistema. Y después hay dos grandes características que tienen que ver más con las metodologías que se utilizan. No se planifica tanto o a tanto nivel de detalle. Yo quizás en mi experiencia en un mundo más tradicional me podía pasar un mes planificando hasta tener el project desde la tarea número uno hasta la tarea número mil con la cantidad exacta de horas que me iba a invertir. Acá trabajamos más con versiones MVP y vamos mejorando con cada una de esas mejoras y trabajamos más con metodologías Scrum y Agile, ¿no? Y una última característica que quizás me gustaría nombrar es que por lo general y en particular nosotros utilizamos solamente la nube como plataforma. No tenemos nada on-premise. Entonces, los conceptos básicos de seguridad, de hacer seguridad en defensa, hacer no trust, de no confiar en nadie tanto interna como externamente, los tenemos. Y ponemos en el centro de todos nuestros clientes. Pero la realidad es que tenemos que hacer después customizaciones específicas porque trabajamos solamente en la nube, porque trabajamos con microservicios, porque trabajamos con APIs para poder conectarnos a los diferentes jugadores del ecosistema. Entonces, en definitiva, quizás el concepto de Firework pasa a ser ahora el API que tenga cada una de estas compañías y empiezan a desaparecerse porque nosotros no nos planteamos si un usuario puede trabajar en forma remota o no, como quizás lo pueden plantear en otras industrias. Todos nuestros colaboradores trabajan 100% en forma remota y ofrecemos seguridad desde un proceso de autenticación por huella, un proceso de doble factor de autenticación para cada una de las aplicaciones. Entonces, trabajamos para mejorar la seguridad con un pensamiento o un mindset que se pueda conectar desde cualquier lugar. Entonces, uno de tus colegas, Tiago, que también trabaja en Naranja, ¿no? Sí. Él estuvo en Tactical Edge y él dio una presentación acerca de DevSecOps, el paso hacia la izquierda. ¿Por qué es importante eso y qué significa exactamente eso? Mira, yo ahí tengo como una analogía, ¿no? Generalmente, acá tenés dos grandes áreas que son producto y ingeniería, ¿no? Producto es, por ejemplo, el que va a ser el diseño de un auto. Ingeniería es el que lo va a construir. Ahora viene la parte de seguridad. Vos tenés dos posibles caminos para mí. Un camino puede ser, vos ser el freno de mano, ¿sí? Que continuamente decís, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y yo tengo una visión totalmente distinta o quizás más de un airbag. ¿Y por qué lo digo esto? Porque este tipo de compañías va a ir tan rápido que seguramente en algún momento nos vamos a enfrentar a un leak o nos vamos a chocar con algo. Entonces nosotros tenemos que tener las herramientas suficientes para poder levantarnos rápido y poder recuperarnos, ¿sí? Entonces, trabajamos muy de cerca y como decía, no escuché la presentación de Santiago, pero a mí me gusta estar muy cerca del negocio, siendo habilitador, diciendo que sí, pero con condiciones, ¿no? Y esas condiciones tienen que ver cómo vos gestionás esos riesgos. O sea, a mí... Es un sí, pero, en vez de un no. Un sí, pero. Tal cual. Yo creo que las áreas de seguridad tienen que encontrar la forma para que la gente que idea esos productos innovadores, disruptivos, se puedan llevar a la práctica, pero con un cierto nivel de riesgo que acepten cada una de las compañías. Entonces, ahí es donde seguridad, tecnología, operaciones, empiezan a trabajar para que eso se pueda producir. Pero no lo voy a hacer con el libro de la seguridad bajo el brazo, diciendo no a todo, sino poniéndome más en una mirada más habilitadora de entender realmente cuál es el producto que se quiere producir y cuáles son los mitigantes que yo voy a encontrar para realmente poner en producción ese producto. ¿Entiendes? Entonces, en el tema de FinTech, ustedes tienen que tener un mindset de desarrollador y también el personal, ¿correcto? Mirá, yo tengo la siguiente visión. Nosotros tenemos tres grandes componentes en nuestra área, ¿no? El primero, y que es la llama de todo, es la pasión por la ciberseguridad. O sea, todas las personas que trabajan en nuestro equipo aman y viven la seguridad en todo lo que hacen. Lo segundo, nosotros tenemos que integrar nubes, tenemos que integrar aplicaciones, tenemos que integrar APIs, tenemos que revisar microservicios. La parte de desarrollo es fundamental como un skill dentro de nuestro equipo para seguir avanzando. Y el tercero, que tiene que ver más con las operaciones, ¿no? Nosotros somos autosuficientes como para crear infraestructura, para asegurizarla, para revisar arquitecturas en la nube. Entonces, tiene que ser como un complemento. El concepto del DevSecOps es muy bueno porque va en línea con esto que te estoy mencionando y son como los tres grandes skills que, en mi opinión, son los que deberían avanzar las áreas de seguridad en el futuro, ¿no? Yo en eso, ahí sí tengo una interesante pregunta porque eso es algo que me ha llamado la atención y lo conversé con otros CISOs y es, estamos diciendo, si te entiendo bien, que los próximos CISOs tienen que entender muy bien y deben saber mucho de DevSecOps, ¿no? Como su eje fundamental o lo deben adicionar a su core de prácticas normales porque en varios escenarios que he compartido con varios CISOs todos están como angustiados o algo inquietos pues porque DevSecOps es lo primero que le dice, ¿ustedes saben de DevSecOps? No. Ah, no, entonces, estamos, no. Sí, y ha sido como una constante. Mira, yo tengo ahí mi opinión. Sin lugar a dudas, los cambios en los ecosistemas, las nuevas tecnologías hacen que tengas que tener nuevos skills. El DevSecOps seguramente va a ser uno o que tengas conocimientos de desarrollo, que tengas conocimientos de tecnología, seguramente también van a reforzar lo que debería complementar a un CISO, ¿no? Pero también creo que un CISO que no pueda hablar del mundo financiero, que pueda hablar de par a par con alguien de producto, difícilmente pueda entregar valor, ¿no? Qué interesante. Entonces, yo creo que, o por lo menos lo que nosotros tratamos de instaurar en nuestra área es básicamente, nosotros necesitamos investigar mucho, nosotros necesitamos testear mucho, seguramente vamos a cometer muchos errores, vamos a meter mucho las manos, vamos a hacer muchos hands-ons, y de esa forma, con esta iteración, vamos a ir logrando la innovación en seguridad. Entonces, en mi definición, un poco de lo que yo ambiciono para el área es, todo producto que sea core para nosotros, tenemos que controlarlo end-to-end de punta a punta. ¿Por qué? Porque eso va a ser, o nos va a permitir a nosotros que seamos ágiles, que podamos responder a los diferentes cambios que pueda tener la compañía, porque las compañías fintech, por lo general se caracterizan por ir iterando e ir haciendo cambios, ¿no? Sí. Si vos construís un área de seguridad muy rígida, no te va a permitir acompañar los diferentes cambios que tiene la compañía. Entonces, tiene que ser un área que pueda rápidamente reagendarse o resqueduliarse para responder a esas necesidades de negocio. Entonces, tiene que tener estos grandes sabores desde la pasión de la seguridad, la pasión por el desarrollo, la pasión por la operación, porque tiene que autogestionar lo que va a construir. A grandes rasgos esa es un poco mi visión de lo que nosotros ambicionamos y lo que nosotros queremos construir de cara hacia el futuro, ¿no? Lorenzo, dices que esperan hacer varios errores a medida que hacen cambios o actualizan las aplicaciones, las soluciones que tienen para el cliente. Es decir, entonces, que los fintechs tienen un alto apetito de riesgo, o sea, saben que vienen riesgos y lo asumen. Mira, yo creo que trabajamos con eso continuamente. Obviamente, trabajas con un riesgo controlado, pero si vos no trabajarías con esa metodología, podrías llegar quizás muy tarde con un producto. Entonces, mi sensación es que vos vas iterando y vas mejorando producto y continuamente vas trabajando sobre esa mejora. Porque si vos querés construir el producto perfecto, que no tenga errores y que seguramente salga a la calle con una tasa de probabilidad de problemas, quizás llegues muy tarde. Quizás llegues muy tarde al mercado con ese producto, ¿no? Y tiene que ver más que nada con una filosofía y las metodologías que se utilizan. O sea, utilizar Agile, utilizar Scrum, hacen de que las metodologías y las iteraciones vayan cambiando y vayas mejorando sobre cada uno de los productos y las versiones que vos vas sacando al mercado. Entonces, tú como CISO, me imagino que uno de los desafíos más grandes que tú tienes es el tema de recursos humanos, ¿no? Consiguiendo personas que ya tengan esa experiencia, ¿cómo lo haces? Mira, es muy buena pregunta porque hace un poco más de un año cuando me tocó construir, empezar a construir el equipo, lo primero que miré en el mercado y dije, bueno, ok, todos están buscando Depsecops, nosotros deberíamos conseguir Depsecops para nuestra compañía. y la realidad fue una intersección cero porque fue chocarse un poco con la realidad también, ¿no? Lo que ahí hicimos básicamente fue lo siguiente, buscamos gente que sea apasionada de la seguridad, que maneje al menos un lenguaje de programación, puede ser Python o algún otro lenguaje, y después que tenga muchas ganas de aprender y que no tenga miedo al error. ¿Por qué? Porque nosotros en todo este proceso y hoy me siento súper orgulloso del equipo, en menos de un año la mitad del equipo ya se encuentra certificado en AWS, ¿no? Y digo AWS como un ejemplo de la nube, pero la realidad es que nos propusimos unos objetivos muy altos y la idea era evolucionar rápidamente en el equipo con los conocimientos. Entonces, cometimos muchos errores, seguramente, pero nos levantamos lo suficientemente rápido como para seguir avanzando, ¿sí? Y hoy, después de un año, tener a la mitad del equipo ya certificado y con mayores conocimientos hace que nuestro equipo se sienta más fortalecido y que ofrezca un valor mucho más grande a la organización. Ok, y hay un tema, lo puede responder, no lo puede responder, pero es algo que Andrés y yo hemos estado conversando. Tienen un equipo muy bueno y me imagino que no eres la única fintech en Argentina, ¿correcto? y el grupo de recursos es limitado. Entonces, este equipo tuyo que ustedes han ayudado a desarrollar ahora son apetecidos por las otras. ¿Cómo hacen para mantener al grupo y no ser como, ¿entiendes lo que quiero decir? Que no se te vayan a la competencia. ¿Cómo lo hacen? Porque imagino que también es un dolor de cabeza tuyo. Sí, tal cual, y es una preocupación nuestra como compañía retener a los grandes talentos que fuimos formando durante este tiempo y que creemos que sigan perteneciendo a nuestra organización, ¿no? Yo creo que ahí, básicamente, nosotros tenemos una gran hoja en blanco por construir y una de las grandes ventajas que por ahí tiene Naranja X por encima de otras es que acá, cada persona que se suma al equipo viene a co-construir en forma conjunta. Entonces, nosotros brindamos el desafío de construir en conjunto cosas que por ahora el mercado todavía no tiene. Entonces, hay un desafío no solamente relacionado a lo que va a tener que hacer esa persona, sino también hacer una construcción de cero de la compañía, hacer una construcción de cero del rol, ser protagonista. Entonces, quizás eso en otras compañías no sucede, donde quizás tenés una casa matriz donde te dicen exactamente qué tenés que hacer del número uno al número diez y acá cada uno de nosotros escribe hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Ok. Ok. Como se hizo de una fintech, tú tienes que preocuparte por regulaciones, el PES, PCI y cosas así, o no le aplica a los fintechs. Mira, yo creo que Argentina todavía tiene bastante recorrido en cuanto a regulaciones. Hay más de 130 fintechs que hoy están operando a través de la cámara de fintech. hay aproximadamente el 50% de las personas activamente laborables está bancalizada. Entonces, hay un recorrido como todavía bastante grande para todo el ecosistema fintech. Ok. En este sentido, yo lo que te diría es el Banco Central de la República Argentina el año pasado sacó una regulación para que empiecen a operar las entidades financieras en el mundo cloud y también cada día va sacando mayores regulaciones. Sí, nosotros estamos regulados, tenemos que responder a los diferentes reguladores dependiendo el servicio como fintech que cada uno brinde tiene mayor o menor regulación, ¿no? Pero siempre hay una regulación a la que vas a tener que adoptarte. Nosotros hoy por hoy siendo billetera tenemos ciertas regulaciones que cumplir y en un futuro cuando ofrezcamos otros tipos de servicios cumpliremos con las regulaciones que nos pida el regulador. Ok. Y entonces tú estás encargado de esa parte de asegurarse que si hay un cambio en el tema del negocio y dices hey, nos toca entonces enfocarnos en regulaciones o tienen otro tipo de grupo. No, ahí tenemos un equipo especializado en temas de regulaciones que hace un análisis profundo donde participan los equipos legales, los equipos de riesgos, los equipos financieros donde hacen un análisis de los cambios de regulación y después eso baja como un requerimiento a las áreas más de productos y de tecnología y de seguridad para que hagan las adecuaciones necesarias. Pero el primer análisis lo hace un equipo especializado en más que nada en marco normativo. O sea, es interesante Andrés lo que dice Lorenzo porque está hablando mucho acerca de la interacción entre varios grupos. Exactamente. donde está incluido el grupo de ciberseguridad donde está incluido el CISO que es algo de lo que estamos conversando que los nuevos CISOs tienen que ser eso y Lorenzo ha mencionado muchas palabras claves, ¿no? El tema de habilitador, el tema de freno. Me gustó mucho la analogía del airbag y no del cinturón de... Lorenzo y dijiste un par de cositas anteriormente microservicios y APIs. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque yo he escuchado gente que utiliza ambos como si fuera lo mismo. A mí algo que me gusta mucho para poder entablar conversaciones con las diferentes áreas de negocio de la compañía es hablar en un lenguaje más cotidiano y no tan técnico, ¿no? Entonces, tratemos de llevar al concepto de API y microservicios a algo más cotidiano. Pensar en una casa, la puerta del frente de tu casa sería como el API, el que te va a dejar entrar y salir personas, ¿sí? Y pensar en las diferentes habitaciones de esa casa como los microservicios que tienen una cierta funcionalidad. Entonces, vos tenés, por ejemplo, una sala que es la cocina en donde vas a cocinar desayunar, almorzar y vas a hacer diferentes actividades, ¿sí? Y todas las actividades que se puedan realizar en esa habitación formarían parte de un microservicio, ¿sí? Un microservicio son como varias funcionalidades que responden a un feature dentro de una aplicación. Y el API Gateway que estamos viéndolo como una analogía de la puerta de entrada es el que te va a dejar entrar o salir las comunicaciones que van a existir. Me gusta hacer mucho analogías y tratar de hablar en un lenguaje más cotidiano para que el resto de las áreas entienda más de cerca que lo que nosotros tenemos que hacer y también para que nosotros podamos entender su lenguaje, ¿no? Y eso exige mucha empatía desde las áreas de seguridad para entender realmente cómo funciona el marketing, para entender cómo funcionan las finanzas, para entender cómo funciona el producto, para después volver con una propuesta de valor que sea integradora y que pueda apalancar esa nueva iniciativa, ¿sí? Para mí sería muy difícil entender o poder acompañar al área de marketing si yo no entiendo qué es lo que estamos queriendo hacer con el marketing. Obvio, obvio, exacto. Conversando con las diferentes organizaciones uno se da cuenta exactamente qué es lo que ellos cómo funcionan y qué requisitos tienen. Entonces, el tema de la seguridad, Lorenzo, ¿dónde entra seguridad? ¿Entra en microservicios? ¿Entra en seguridad en los hábitos? Sí. Yo siempre tengo como un pequeño dicho que dice Cyber in everything we do. ¿Y por qué? Yo lo vivo como seguridad debería estar metido en todo. Desde que inicia el proyecto lo más a la izquierda posible desde donde arranca hasta donde se pone en producción. Y después cuando se pone en producción algo, nosotros estamos continuamente aprendiendo de cómo los usuarios utilizan nuestra aplicación y continuamente estamos nutriendo y ajustando nuestras medidas de seguridad para acompañar el funcionamiento de la aplicación. Entonces... Espera un momentito. Entonces ustedes mantienen información de cómo el usuario finaliza, o sea, su cliente, ¿correcto? No solamente los usuarios de la empresa sino clientes. ¿Cómo ellos utilizan la aplicación? Eso es lo que acabaste de decir. Quizás se entendió un poco distinto. Yo básicamente lo que nosotros hacemos con lo que estamos haciendo hoy es entender cómo van funcionando las comunicaciones entre los APIs, entre los microservicios y cuando vemos movimientos inusuales de comunicación es cuando ajustamos nuestras herramientas de seguridad. ¿Está bien? Entonces, yo por ejemplo, si sé que siempre existe una comunicación con un microservicio en cierto horario y pasa algo inusual, sé que me genera una alerta que voy a tener que hacer un estudio más profundo de qué es lo que está pasando con la aplicación. ¿Me entiendes ahora? Sí, yo creo que yo lo entendía. Ellos están como aprendiendo todo el tiempo de lo que pasa, cómo se consumen los servicios y qué ajustes tienen que hacer inmediatos y ahí es donde viene como toda esa dinámica de ser ágil para poder estar dándole como a ese ciclo de seguridad, esa continuidad dentro de todo el proceso. Es como yo lo entendí. Tal cual, y nosotros tomamos de los logs de cada uno de nuestros componentes de infraestructura para hacer ese análisis. Entonces, nosotros hacemos como, sacamos una foto de lo que está pasando a nivel de logs y procesamos sin modificar la integridad de nuestros datos, hacemos un análisis más que nada enfocado en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento a nivel de networking y en función de eso generamos diferentes tipos de alertas que a nosotros nos permiten hacer mitigaciones de movimientos sospechosos o movimientos laterales dentro de las redes. Entonces, ¿ese es un tipo SOC, pero SOC casi diferente, ¿no? SOC a nivel de aplicación. Mirá, nosotros primero tenemos un SIEM, yo lo veo como tres grandes componentes, ¿no? Primero, yo tengo que tener un SIEM para que me haga la registración de logs de todo lo que está pasando en mi infraestructura, en mis aplicaciones, en mis endpoints. Después, a nivel de endpoint, nosotros hacemos instalaciones de lo que sería hoy un antivirus avanzado como un EDR y después finalmente trabajamos en la construcción de un SOAR. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar las suficientes alertas que nos identifiquen un riesgo para que después se hagan las mitigaciones automáticas de esos riesgos, ¿sí? Nuestra idea no es estar continuamente viendo un monitor, ¿sí? Ni una alerta, sino trabajar en esas pequeñas fallas o esos pequeños indicios que nos hagan hacer un estudio y que nos permitan hacer después una automatización de ese incidente de seguridad, ¿está bien? Ok. Entonces, son tres grandes componentes, un EDR y un SOAR son los tres grandes componentes que a vos te ayudarían en este gran mundo donde tenés un mundo cloud, un mundo con aplicaciones SaaS, un mundo con microservicios, un mundo con diferentes usuarios conectándose de diferentes lugares que hacen a tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en tu red. Interesante. Entonces, tú, porque yo no sabía eso, pero entonces estoy viendo que como FinTech tienen mucho trabajo con terceros y tienen que trabajar con partners muy especializados para ustedes, ¿correcto? Sí, a ver, ahí acordate siempre de los diferentes modelos de operación que tiene una tecnología en modalidad SaaS, en modalidad PAS y en modalidad IaaS, ¿no? Y nosotros en particular, por lo general, siempre preferimos los modelos SaaS porque a nosotros nos permiten concentrarnos en la parte más alta de la pirámide y en la ejecución de los datos, la integración de las APIs y en sacar el mejor provecho de esa tecnología. Y todo lo que está por debajo que es el data center, los sistemas operativos y la base de datos, lo tercerizamos en un provider, ¿no? Entonces, eso hace que la propuesta de valor de tus ingenieros se concentre ahí arriba para sacarle el mayor provecho y todo el resto de la pila de abajo es la que tercerizamos de alguna forma. Obviamente, existen controles, obviamente, existen validaciones de que eso se cumpla, obviamente, existen certificaciones de los proveedores como puede ser ISO o un reporte ISAE que a vos te complemente y que te aseguran que esos controles se llevan a cabo. Ok. ¿Nos puedes explicar para entender el proceso del desarrollo de una solución de ustedes? A ver, a grandes rasgos, Productos es el que tiene la visión en qué es lo que quiere construir. Los equipos de ingeniería son los que hacen los dimensionamientos y hacen el desarrollo. y después existe, nosotros trabajamos todo con infraestructura como código, entonces, eso hace que no tengamos ningún activo físico que se pueda tocar, ¿no? No tenemos datacenter, todos nuestros datacenters están en la nube. Básicamente, son esas tres grandes fases, ¿no? ¿Cómo se mete seguridad en todo este proceso? Seguridad hace un primer check cuando se quiere construir el producto, seguridad se mete en ciertas instancias de desarrollo, como pueden ser más que nada los ambientes de CUA y después en los ambientes de producción. Yo tengo una pregunta porque ya la he escuchado dos veces y me ha llamado la atención que inclusive el famoso paso a la izquierda, que es lo que se conoce contextualmente hablando como el security by design, o sea, me ha llamado la atención que ha hecho como mucho énfasis en el security by design, ¿qué tan? Ok, en la naturaleza de tu negocio muy probablemente es más sencillo, pero ¿cómo lidiar con eso? Porque el security by design realmente no es, si nosotros todos somos juiciosos, el security by design no es una realidad que todo el mundo maneja, entonces una pregunta como puntual es ¿cómo hacer para abordar ese tema? De conversar, no solo porque sean fintechs y tienen que avanzar en un mundo más ágil, sino que es que todos vamos para allá, entonces ¿cómo hacer como para que eso de verdad permee más y sea mucho más profundo? Mira, yo antes de trabajar en esta compañía tenía el pensamiento de que todas las herramientas de seguridad debían ser solamente gobernadas por el área de seguridad, ¿no? Ese era como mi primer gran pensamiento. Después de tener charlas con mis jefes y tener otra visualización de cómo debería armarse una compañía tecnológica, entendí y sumes y creas a mi mochila de conocimiento de que tenés que empoderar al desarrollador. El desarrollador tiene que ser tu mejor amigo dentro de la compañía, ¿no? Y para lograr eso tenés que trabajar en descentralizar las herramientas de seguridad. Entonces, para mí, que yo maneje, no sé, una herramienta de revisión de código estático y solamente la controle nuestro equipo, no me suma mucho. Entonces, yo tengo que disponibilizar y tengo que empoderar al desarrollador para que desde el momento cero que él empieza a hacer desarrollo, tenga las herramientas suficientes de seguridad y que sea una capa adicional que lo vea como una ventaja. Nada, eso es bastante difícil de poder lograr, lo lleva a un proceso de transición, de maduración, pero creo que a la larga, después de un cierto tiempo, eso hace que tus tiempos de evaluaciones de seguridad empiecen a reducirse. Nada, insisto, es un camino, puede ser una alternativa, cada compañía es un mundo diferente, pero a mí lo que me ha resultado es trabajar mucho en el empoderamiento de los equipos de desarrollo y trabajar más desde un punto de vista de buscar aliados en los equipos de desarrollo más que trabajar desde un punto de total oposición y control, ¿no? Y sobre todo que mis herramientas de seguridad como en una mirada tradicional, poder distribuirlas en cada una de las personas que hacen desarrollo. Creo que eso ha sido como una gran herramienta que posibilitó avanzar mucho más. Qué interesante. ¿Dónde, hacia dónde crees tú que va el tema de la de la de la de la ¿Cómo tú estás hablando acerca de de end to end? Estamos hablando acerca de 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 qué encriptación end to end, estamos hablando de autenticación, estamos hablando de establecer multi-factor authentication en todo esto. ¿Cómo lo ven usted haciendo haciendo ese ese tema de seguridad en el futuro? A mí me gusta ver ahí mucho las grandes compañías tecnológicas a nivel mundial y tratar de entender hacia dónde van, ¿no? Entonces, AWS, Google, Facebook trabajan de cierta forma y me nutro mucho de esa información y de esa forma de trabajar. También existen otras referencias como N26 o también me gusta mucho lo que hace Mercado Libre con todo lo que es su aplicación, ¿no? Son grandes referentes tecnológicos que es innegable lo que han avanzado, ¿no? Claro. Ahora bien, yo creo que en este sentido básicamente tenemos que seguir avanzando en mejorar la seguridad pero con una visión más de acompañar al negocio. O sea, no puede seguir siendo seguridad un freno sino que tiene que ser habilitador y eso es fundamental en el cambio del mindset porque eso empieza a abrirte puertas en el negocio. ¿Está bien? Entonces empiezan a decir bueno, no invito seguridad porque seguramente me frena el proyecto. No, invita seguridad porque seguramente va a potenciar a tu negocio. Invita seguridad porque si vos ofrecés una aplicación móvil, web o la que sea de forma más segura y proteger la privacidad de información de tus clientes la gente la gente va a empezar a confiar más en tu aplicación porque los proteges de una manera adecuada y entonces le va a dar más garantías a ese cliente de poder usar tu plataforma. Aquí estamos hablando de un security champion ¿correcto? Sí y también tenés que tener metido y convenciendo a cada una de las personas que forman parte de esos equipos ¿no? Hoy se está utilizando mucho el tema de los squads se está utilizando mucho el tema de las tribus entonces si rápidamente no desplegas aliados en cada uno de esos equipos seguramente después te cueste mucho poder meter seguridad dentro de cada uno de esos productos. Uno de los temas muy importantes en ciberseguridad en este momento es el tema de terceros y yo veo que FinTech está súper expuesto a ese tema de terceros por el tema de los APIs como tú dices APIs públicos y APIs privados ¿cómo lo estás haciendo tú ese problemita? Ajá a ver hay tres diferentes tipos de modelos ¿no? Hay compañías que la única forma que tenés de conectarte es a través de una VPN y nada lo hacemos a través de ese tipo de tecnologías hay otras compañías que son más abiertas que tienen APIs expuestas como pueden ser organismos públicos y directamente a través de diferentes mecanismos de seguridad como pueden ser un JWT o un JSON web token hacemos integración y cuidamos la integridad la autenticación y la seguridad de cada una de esas comunicaciones tenés que no solamente tenés que apalancarte en un firewall o en un concentrador de VPN sino que a través del código también podés brindar seguridad entonces más allá de que sean APIs públicas o privadas vos podés o tenés mecanismos para poder segurizar esa comunicación ok en las redes en las que estamos en este momento uno de los problemas fundamental uno de los problemas que siempre vemos es el tema de cómo asegurar la conexión porque de nuevo yo he visto empresas que tienen conectividad de wide area networks y tienen digamos ¿cómo se dice? routing tables tablas de rutamiento de rutación pero estamos hablando miles y miles y miles y muchas de estas de manera estáticas rutas estáticas que sabemos que estamos en networking sabemos que la han hecho para hacer para resolver un problema y luego regresamos y colocamos y lo arreglamos eso es para el tema de controlar la comunicación entre diferentes áreas de la empresa a nivel global en este mundo de fintech que estaba hablando acerca de los APIs las comunicaciones ¿cómo ustedes manejan ese problema de la comunicación? porque me imagino como tú dijiste los APIs son los que controlan la comunicación en algún momento ese número de comunicaciones este API 1 se conecta con API 2 pero no se puede conectar con API 3 ¿cómo mantienen esa información y cómo la controlan? Sí a ver básicamente nosotros al estar trabajando en una infraestructura en la nube lo que hacemos es un discovery de cada una de las conexiones en forma automática ¿no? y eso hace también que vos puedas tener un conocimiento más palpable de todos los endpoints o todos los componentes que vos tenés que proteger ahora bien cuando vos trabajas en ambientes cloud y en ambientes virtualizados los componentes se van prendiendo y se van apagando ¿ok? Entonces continuamente tenés que estar haciendo este discovery y continuamente tenés que estar haciendo políticas automatizadas de seguridad para poder proteger cada activo que se prende o que se está apagando dentro de la organización entonces tenés que trabajar mucho con automatización tenés que trabajar mucho con políticas globales entonces cada vez que se prende un equipo dentro de la nube automáticamente debería existir un aprovisionamiento automático de seguridad con el baseline que defina cada compañía para segurizar ese componente entonces uno de los problemas cotidianos que puede suceder en la nube es que alguien agarra prende un server lo expone directamente a internet y ahí es donde pueden empezar a ocurrir los problemas entonces vos tenés que tener las políticas globales de seguridad para no permitir que eso suceda si sucede que se pueda mitigar o apagar rápidamente que las conexiones hacia el mundo exterior las tengas controladas y las tengas monitoreadas ok wow bastante avanzado pues si eso es exacto pero es una pregunta digamos que escuchándote y sobre todo ahorita que estás hablando de todo este yo no diría complejo para nuestros oídos supongo que en tu mente es más sencillo pero me llamó la atención y me trajo a la cabeza a la privacidad de por medio ¿cómo ves tú y cómo están o cómo involucra el concepto de la privacidad dentro de toda esta como línea de negocios que son las fintech y que bueno deben ser ágiles la privacidad claramente no es que sea algo que pueda uno decir ay esto es súper ágil para manejar pues porque recordemos que uno puede ser ágil manejando un proceso como lo es la seguridad la ciberseguridad mientras que la privacidad es la gestión de un derecho individual entonces son como dos vistas la seguridad es un proceso la privacidad y la gestión de la privacidad es un derecho al que todas las organizaciones en Argentina en nuestro continente compartimos como muy parecido las regulaciones al respecto entonces tú ¿cómo estás viendo ese tema y cuáles son como tus observaciones generales al respecto de manejar la privacidad? mira para nosotros y sobre todo más allá de la compañía donde trabaje la privacidad de la información de los datos de nuestros clientes como mi principal objetivo y es lo que tenemos que proteger vengo de trabajar en la industria de salud donde también era altamente un componente crítico entonces continuamente estamos expuestos a poder a trabajar sobre información confidencial de nuestros clientes y de nuestros colaboradores entonces para mí tenés que poner en el centro de todo la privacidad y a partir de esa definición vos vas armando tus diferentes estrategias de seguridad por ejemplo nosotros ciframos los discos de nuestros endpoints nosotros tenemos una autenticación biométrica para acceder al endpoint nosotros tenemos doble factor de autenticación para cualquier aplicación que utilizamos entonces son como tres grandes medidas que te apalancan decir que vos pones a la privacidad en el centro cuando querés proteger el endpoint de tus colaboradores de la misma forma tenemos medidas específicas cuando vamos a nuestra infraestructura de la nube y eso mismo lo aplica en el concepto de microservicios y APIs porque listo yo lo tengo claro que la preocupación siempre va a ser pensando en el en el punto final donde la persona está pero durante todo el eso es otro de los grandes dolores de cabeza que muchas de las veces cuando uno se enfrenta a estas famosas auditorías en Europa GDPR y en nuestra región todas las auditorías que ya se vienen dando por los entes de control alrededor empiezan a encontrar que una de las como falencias es muy chévere que te preocupes por la privacidad al momento en que tienes una interacción con la persona en tu punto final sin embargo me estás dejando tu proceso de seguridad sin integrarlo con la privacidad entonces pareciera como si nos preocupamos solo por un pedazo pero el privacy by design así como el security by design ahí que como como porque eso es un dolor de cabeza eso es cierto si ahí tenemos equipos básicamente especializados que ven todo el tema de regulación y son los que nos definen y nosotros definimos si querés la parte técnica de cómo llevar la implementación entonces si estamos trabajando con información confidencial de nuestros usuarios ahí tracemos inscripciones de bases si tenemos que trabajar con información específica que debe tener mayor cuidado se hacen inscripciones punta a punta se trabajan con diferentes medidas o sea no solamente la seguridad para mí la privacidad está metida dentro de un concepto de la seguridad no solamente la confidencialidad no solamente es la integridad no solamente la disponibilidad sino que en el centro de todo deberías poner la privacidad entonces para mí dejó de ser la triada de seguridad para hacer estos cuatro grandes componentes donde pones en el centro de todo la privacidad entonces cuando vos construís una infraestructura o una arquitectura y vos preguntas si vas a trabajar gestionando información confidencial de tus clientes nada eso hace que tengas que obviamente hacer una inscripción de esa base hacer una inscripción de esa comunicación poner ciertos estándares en los cifrados que utilizas ok perfecto una pregunta que no es técnica porque has comentado has dicho que tu grupo está distribuido tu grupo de desarrolladores de DevSecOps están todos distribuidos ¿tú cómo lo haces como CISO para asegurarse que todos ellos tengan la misma visión que tú tienes que la primera la tengan y segundo que todos estén remando en el mismo rumbo ¿cómo lo haces? mira ahí todavía tengo mucho recorrido y madurez por llegar o sea aspiracionalmente me gustaría que cada desarrollador tenga el feature de la seguridad dentro de su corazón la realidad es que no sucede es un proceso una transición vas trabajando mano a mano en mi opinión no hoy queda corto solamente trabajar con presentaciones trabajar con videos trabajar con concivilización me gusta mucho los que están haciendo compañías a nivel global que tienen que ver más con el gamification ¿no? entonces trabajar a través del juego para poder inculcar la seguridad a todas las áreas de la compañía nada ahí me gusta mucho una solución que está fondeando Cisco de una empresa de Australia se llama Code Secure Warrior es como una solución que sigo desde diciembre del año pasado a partir del momento que lo empezó a fondear Cisco me pareció muy interesante la visión y nada también hay muchas herramientas acá en la TAM muy buenas pero quiero ir más con la concientización desde ese lado más desde el juego creo que de esa forma vamos a poder apalancar más la seguridad dentro del desarrollo creo que queda gusto a poco si solamente hacemos charlas a ver son la base seguramente lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo pero creo que tenemos que hacer mucho más para poder llegar a lo profundo de los desarrolladores y que realmente lo vean como un valor Lorenzo tú te mantienes al tanto de lo que sucede en el mundo de fintech y me refiero a la noticia que salió hace un par de días del fintech grande grande en Alemania Wirecard que ya desapareció estamos ante uno de los casos ya está titulado como el posible nuevo Enron que es importante interesante pero y todo tiene que ver con el tema de auditoría ¿no? si no tú te mantienes al tanto de lo que sucede en el mundo fintech en todo esto y cuando encuentras una información como esta o noticias como esta ¿cuál es el proceso para traerlo a la pues a la junta directiva o a los directores para que le pongan atención a estos asuntos? yo creo que todavía hay todo un proceso de análisis del caso la situación a mí me gustaría tener como muchísimo mayor detalle lo que realmente sucedió me imagino que va a haber que esperar un cierto tiempo hay que ser como bastante prudencial en ese sentido a mí me gusta más tratar la seguridad o no ir por el hecho de asustar tanto a las juntas directivas sino con ir con algo concreto ¿no? y ir más que nada con un accionable mi respuesta en este caso sería yo creo que hay que esperar para realmente conocer en mayor profundidad qué es lo que realmente sucedió obviamente si estamos en un escenario de ese tipo va a traer cambios en las regulaciones de los diferentes países y también a nivel global como fue el caso que ustedes mencionaron recién de Erron que trajo modificaciones a todas las industrias pero yo creo que hay que ser ahí prudencial ¿no? y creo que también hay que tener empatía con cada una de las situaciones de este tipo de compañías la realidad es que un leak de información o un ciberataque le puede suceder a cualquier compañía nadie puede estar exento y yo creo que hay que aprender de esas lecciones pero me gustaría tener un poco más de recorrido y conocimiento de lo que fue el caso para poder brindarte una respuesta ok Lorenzo ustedes también tienen me imagino que los fintechs como ustedes son el objetivo de muchos hackers ¿correcto? ¿tú has visto que Naranja ha recibido o ha sido como el blanco de algunos de esos ataques? sí nosotros llevamos diferentes tipos de métricas en cuanto a casos de posible phishing spam ransomware o sea los mismos claro sí y nosotros los tenemos desplegados en cada uno de los endpoints o sea tenemos una solución un EDR o una solución avanzada en cada uno de los endpoints que ponemos y en nuestros servidores entonces eso hace que tener una visualización de lo que está pasando en cada uno de los componentes que tenemos sí obviamente hay un crecimiento obviamente han existido en esto si querés en este último trimestre muchos casos relacionados a industrias financieras y otras industrias que han atacado y se ve un gran aumento porque nada hoy en día hay una hiperconectividad muy grande hay muchas personas trabajando desde sus casas y como que son mucho más susceptibles a un posible caso difícil ¿no? Entonces trabajamos mucho en la concientización del usuario trabajamos en estar muy cerca de cada uno de nuestros colaboradores trabajamos mucho en cada uno de los indicadores o monitores que tenemos para identificar esas pequeñas fallas o esos pequeños cambios de conexiones de protocolos o casos que nos puedan alertar de un posible incidente Ok y tenemos la última pregunta que se nos acabó el tiempo como siempre nos sucede que estamos en la mitad y ya se acabó esta viene de César Vega dice Lorenzo comentaste que generalmente prefieren usar el modelo de servicio SaaS en la nube para poder enfocarse más en su negocio pero en este modelo el cliente del CSP dispone de un acceso a los logs a más alto nivel a diferencia de EAS y PAS ¿cómo compensan eso para efectos de correlación de eventos y cumplimiento respecto a la trazabilidad de las transacciones? Sí ahí generalmente por lo menos las aplicaciones donde nosotros tenemos experiencia nos brinda o nos expone un API en donde nosotros podemos llegar a un cierto nivel por ejemplo podemos conocer qué está pasando en una base de datos o podemos conocer qué está pasando a nivel de networking entonces los grandes highlights de lo que está pasando en el servicio SaaS los tenemos y además nuestro proveedor generalmente nos entrega un reporte de cómo está gestionando cada uno de esos incidentes entonces no solamente estamos tercerizando y delegando esa actividad sino que también después ejecutamos controles sobre lo que está haciendo el tercero y además para complementar exigimos estos reportes que pueden ser SOC 1 SOC 2 o SOC 3 y otros temas de compliance para asegurarnos de que realmente se está controlando los incidentes de seguridad ¿no? Ok y por último Lorenzo ¿cómo ves el futuro de FinTech no solamente en Argentina pero en Latinoamérica? Yo lo veo muy bien me gusta mucho el dato este que por lo menos existe en Argentina de que el 50% de las personas que están hoy bancarizadas o que son activas no están bancarizadas ¿no? entonces hay muchísimo recorrido todavía por trabajar para todo el ecosistema FinTech y muchos productos por satisfacer o sea en mi pensamiento hay todavía muchas necesidades insatisfechas que van a venir a cubrir las diferentes compañías que empiecen a trabajar en el mundo FinTech y a mí me gustaría ser una de esas o pertenecer a una de esas compañías que vienen a satisfacer una gran necesidad que tiene Argentina ¿no? ¿y tú crees que vienen regulaciones porque parece que hay algunas regulaciones pero como que no aplican todavía 100% ¿vieron regulaciones para este sector? Yo siempre creo que las regulaciones definen un marco igual para todos y en este sentido lo creo siempre conveniente ¿no? porque un marco en definitiva te termina ajustando todos al mismo nivel y todos juegan con las mismas reglas así que si viene una nueva regulación seguramente todos nos tendremos que adaptar y será mejor para todo el ecosistema Excelente Excelente bueno llegamos al final de otro programa de Conversando con Cisos Lorenzo muchas gracias por tu por tu participación y por y pues danos toda esta información muy interesante me va a tocar leer bastante acerca de microservicios y APIs ahora porque hacia allá vamos yo creo bueno muchísimas gracias a ustedes Edgar Andrés gracias por el espacio gracias por trabajar en difundir la seguridad y nada muchísimas gracias nuevamente y aquí estamos esta semana anunciamos las nuevas fechas del evento de Tactical Edge Virtual regresamos en septiembre y pues si quieren participar con ponencias por favor visiten la página web ahí está el área del CFP donde les da la información de cómo enviar sus propuestas de charla y en agosto 15 estaríamos anunciando los ponentes así que eso está abierto para todos los expertos en Latinoamérica a todos muchas gracias bendiciones y nos vemos la próxima semana muchas gracias que estén muy bien eso